Lucia Muchas veces he dicho que no me dejes sola Porque yo no sé vivir, sin ti me puedo morir Amame si me grita toda la vida Pues no podría vivir, sin ti me faltas un día Porque siento mucho miedo, si se me va lo que quiero Mi vida no será igual, me duele y me lastima el pensar Amame, quiero pasar toda la vida a tu lado Quiero que sepas lo mucho que te amo Que sin ti no sé vivir Amame, que al lado tuyo yo soy muy feliz Mi vida no es vida si no estás aquí Si no estás aquí Tengo miedo si no estás Si tú no estás Lucia Música Porque siento mucho miedo, si se me va lo que quiero Mi vida no será igual, me duele y me lastima el pensar Amame, quiero pasar toda la vida a tu lado Quiero que sepas lo mucho que te amo Que sin ti no sé vivir Amame, que al lado tuyo yo soy muy feliz Mi vida no es vida si no estás aquí Si no estás aquí Amame, que al lado tuyo yo soy muy feliz Mi vida no es vida si no estás aquí Si no estás aquí Tengo miedo si no estás Tengo miedo si no estás Lo que sea Música Gracias.